Yo soy Liliana Pizarro, soy la directora del proyecto Bosque con Lupa, que impulsa la Universidad Austral de Chile, un proyecto financiado con fondos del gobierno regional y además también, bueno, soy ingeniero forestal de profesión y también soy la directora del proyecto asociativo regional Explora de acá de la región de Aysén, que tiene que ver mucho un poco de también cómo nace este proyecto, de cómo nos inspiramos. Trabajamos también ahí para llevar las ciencias, las distintas áreas del conocimiento, más bien no solo la ciencia, a los niños y a la comunidad en general. Entonces les voy a contar brevemente de qué se trata el proyecto para que después abramos espacio a la conversación, que es lo que queremos promover también en este espacio. El objetivo del proyecto fue desarrollar un producto turístico innovador, relevando el conocimiento, la exploración y el cuidado de los microbos que tiene la región de Aysén, ya permitiendo así una diversificación de la oferta de opciones turísticas que tiene la región, sobre todo en oferta de turismo e intereses especiales. Aumentando así la productividad y la competitividad del sector en la región. Como algunos antecedentes del proyecto, bueno, fue una experiencia piloto en el Parque Nacional Keulat, que es el área silvestre más visitada de la región y que tiene muy superada su capacidad de carga, sobre todo en la temporada alta. También esta área fue seleccionada, digamos, porque tiene senderos habilitados para recibir a los visitantes, pero el mayor hito y donde más recibe visita es en el sector ventisquero. Pero nosotros quisimos como darle un respiro a ese sector y seleccionamos otro sendero para que, como lo dije, como para darle un respiro, digamos, a ese sector de ventisquero. Además, este sendero en el Parque en general alberga especies que son muy emblemáticas para la conservación. Tenemos ranina de Darwin, tenemos caracol negro, tenemos el abejorro chileno, entonces hay muchas especies, es un sendero muy diverso, o sea, un área silvestre muy diversa, y que tiene especies que es necesario conservar y proteger. Este proyecto además está basado en la filosofía ambiental de campo, que tiene principalmente cuatro ejes. Primero es como la investigación interdisciplinaria, luego es como saber qué hay, conocer, y luego cómo este conocimiento lo traspasamos a las personas, ya, a través de los guías, que era nuestro objetivo. Entonces, a través de relatos, creación de metáforas, entonces toda esta información científica que logramos recopilar, la transformamos como en un lenguaje sencillo. Además, se diseñan en esta filosofía ambiental de campo, actividades que acompañan actividades de educación ambiental y de ecoturismo, para dar a conocer este conocimiento. Y también es la habilitación de lugares como para la conservación in situ de los recursos que nosotros queremos relevar. El proyecto estuvo dirigido a guías de turismo, a estudiantes de educación superior y educación media en áreas del turismo, y también a guardaparques de las áreas silvestres, no sólo del Parque Nacional Keulat, sino que de todas las áreas silvestres de la región, fueron invitados a participar. Dentro de los principales resultados del proyecto, primero, como yo les decía, teníamos, lo primero que tiene, o los pasos, el primer paso de la filosofía ambiental de campo, está saber qué hay, conocer. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una línea base, un catastro, de briofitas líquenes y macroinvertebrados de agua dulce, que son estos microhabitantes que nosotros quisimos relevar y en los cuales basamos este producto turístico que se diseñó. ¿Qué son las briofitas? Son plantas del reino de las plantas, son las plantas que no poseen sistema vascular. Así, muy simple, todas las plantas tienen, todas excepto las briofitas, tienen sistemas como mangueritas por dentro que suben y bajan nutrientes, intercambian nutrientes y agua. Y las briofitas no tienen este sistema vascular como este sistema como de mangueritas. Entonces, son plantas muy, muy pequeñitas y que a través de su propia estructura pueden absorber nutrientes o intercambian. Entonces, en el sendero, nosotros implementamos este proyecto en el sendero, en el sector angosturas del parque, el sendero que se llama El Paso de los Colonos, un sendero de 400 metros y ahí encontramos 123 especies de briofitas. En una especie, en un reducido espacio, encontramos gran cantidad de especies. O sea, ni pensar si hubiésemos muestreado, digamos, todo el parque. Son muy, muy, muy abundantes y hay mucha diversidad también de estas especies. Los líquenes son una asociación simbiótica, es como una relación de muy buenos amigos entre un hongo y un alga. Y acá, de este grupo, se identificaron 97 especies también en el mismo sendero de 400 metros. Y también se hizo el catastro y línea base de los macroinvertebrados de agua dulce que podíamos encontrar en el lago Rizopatrón, que es donde termina este sendero, y también en un arroyo que lo atraviesa. Y acá pudimos identificar 18 géneros distintos de macroinvertebrado. Luego, también, paralelo a esto, fuimos implementando este sendero para la observación del micro bosque. Entonces, lo llamamos, lo rebautizamos, mantuvimos su nombre, que es El Sendero del Paso de los Colonos, y además le agregamos ahí un subtítulo que es Un Encuentro con estos pequeños habitantes del bosque y del agua. En este sendero identificamos siete hitos, de los cuales los dos últimos son respecto a los macroinvertebrados, son especialmente para ver los bichitos. Se instalaron infraestructura muy minimalista y de bajo impacto que tiene mucho que ver con el sentido que nosotros le damos a este proyecto, que va muy de la mano como con la sustentabilidad, con el bajo impacto. Estas infraestructuras consideraron lupas como para la observación, que no son lupas propiamente tal, no tienen un aumento, sino que son estructuras que simulan una lupa, y que el objetivo principalmente es poder llevar la observación de los visitantes a un punto específico, a lo que queremos relevar. También instalamos cintas metálicas, también para llamar la observación a un punto específico de los visitantes, cumplieron el mismo objetivo que las lupas. Pusimos el nombre a algunas especies, que hicimos en cada uno de esos hitos, hay un par de especies que se relevan, y ahí le pusimos unos nombres para que también ayudara a los guías, como ayuda a memoria, cuando ellos lleven visitantes a este sendero. También pusimos unas barandas, bancas, como para facilitar el guiado, y también para la protección de estas especies emblemáticas que yo les decía que tienen el parque. Y también algunas infraestructuras mayores, en algunos lugares de inundación, pusimos ahí unas pasarelas, que además quedaron muy bonitas, y facilitan mucho más también la observación del micro bosque. A mí se me ve la imagen borrosa, no sé a ustedes, por mi mala señal. Se ve un poquito borrosa. Se ve un poquito borrosa, perdón, pero al menos no me he caído. Sí, 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 de todas maneras no se leía. Además de toda la infraestructura, y de la habilitación del sendero, nosotros en cada uno de los hitos armamos relatos que fueran acompañando lo que el visitante iba viendo. Entonces tenemos, este es básicamente un folleto, el cual busca ser como una ayuda de memoria para los guías que se certificaron. Y en el fondo tiene los principales, estas especies, por ejemplo, que tienen el nombre, y todo lo que nosotros quisimos relevar en cada uno de estos hitos. También hicimos afiches para que los guías y guardaparques y estudiantes que se certificaron puedan difundir también y promover esta actividad de turismo con lupa. Y una guía de campo que, a propósito de la finalización del proyecto, hace unas semanas atrás la lanzamos y ya la mostramos en público, es nuestro orgullo. Y esta guía de campo contiene una selección de todas las especies que se levantaron en el catastro. Ahí están las principales características de esas especies. También está un resumen de lo que fue la capacitación que también les hicimos a los guías, en un lenguaje cercano, sencillo, y en algunos aspectos en donde no se pudo simplificar más el lenguaje, atrás también tiene un glosario para explicar qué son estas palabras raras, pero en general es una guía que está dedicada especialmente para guías de turismo, y guardaparques y hay quienes reciben visitantes, así que en realidad está con un lenguaje muy simple y para que todo el mundo lo entienda, que es lo que nosotros queremos, que todo el mundo conozca los microbosques gaisanos. A los guías entonces, los participantes, guías, guardaparques y estudiantes, los capacitamos en un curso de formación inicial en ecoturismo con lupa, así lo llamamos, y este curso lo que buscaba era relevar el conocimiento, la exploración del vínculo bosque, y sus especies asociadas, y entregarles una herramienta que les permitiera diseñar a ellos un producto turístico. Tuvo cuatro módulos, ya conocieron a fondo qué son los líquenes, qué son los briófitos, qué son los macroinvertebrados, su biología, la diversidad que existe aquí en la región de cada uno de ellos. También tuvimos módulos de ecoturismo y de ética ambiental, y también de marketing para el ecoturismo, cómo poder comercializar o cómo dar a conocer este nuevo tipo de turismo que se quiere implementar acá en la región. Tuvimos muy buena participación, muy buena llegada con los guías, con los participantes, en la primera versión, en la postulación, postularon más de 120 guías, lamentablemente teníamos solo 20 cupos, así que por lo mismo hicimos una segunda versión, y la primera parte, toda la parte teórica fue a propósito de la pandemia, este proyecto fue pensado antes de la pandemia, así que ahí nos tuvimos que reinventar a propósito de todo lo que pasó. Así que las capacitaciones las partimos, pero las partimos online, toda la parte teórica, y el año pasado ya pudimos concretar la salida a terreno. Así que fue una capacitación de largo aliento, en donde los guías pusieron a prueba su capacidad, estudiaron, tenían pruebas, trabajos, así que quienes llegaron a la certificación realmente se merecen todos los premios, fue bastante exigente. Ahí tenemos algunas fotografías de lo que fue la capacitación. Ahí tenemos otras fotografías, entonces, lo que nosotras buscábamos acá, en el fondo con todo el proyecto, era valorar el patrimonio natural, nuestra región tiene más del 50% de su superficie en un área silvestre protegida, es muy famosa por la gran diversidad que alberga, y no solo de árboles, bosque, y no sé, fauna, o macrofauna, sino que también pequeños habitantes, que muchas veces pasan desapercibidos, y ahí es el foco a lo cual apunta el proyecto. No los conocemos, no los vemos, no los observamos, y tienen una real importancia, como sustentan la vida en el planeta. Nosotros estamos vivos gracias a ellos, tienen un rol ecológico fundamental, que es necesario que todos conozcamos, para que todos también podamos cuidar, conservar, preservar. Así que eso es lo que fue este proyecto Ecoturismo con Luta. Lo que está haciendo, nosotros finalizamos el proyecto en la parte de ejecución, como formal, pero seguimos ahí buscando y seguimos trabajando por los microbos. Muy buena la presentación, de hecho, las imágenes, yo creo que muy poco tenemos acceso, cada uno de nosotros, ¿cierto?, a las imágenes que han logrado, y realmente el proyecto, Viviana, está preciso, ¿cierto?, para, como decías tú, diseñar un producto turístico. En esa línea, Viviana, quería consultar un poquito sobre el interés de los prestadores de servicios, de los guías en este caso, ha sido motivante, ¿cierto?, tú me decías que tuviste una cierta cantidad de cupos, se hizo un sobre cupos, ¿qué posibilidad hay de que ellos sigan, o dónde pueden encontrar estos proyectos, si nos pueden ampliar un poquito más en ese sentido? Sí, bueno, los guías, la aceptación fue, como tú lo decías, ellos quedaron como maravillados, uno de verdad descubre un mundo, cuando tú comienzas a observar a través de una lupa, se abre como otro mundo, realmente es un micro bosque, ahí pasa de todo, hay animalitos, hay insectos, hay mucha vida, de verdad, el cambiar el foco, el cambiar la mirada, es como descubrir un nuevo mundo, y los guías, eso era lo que más relevaron. También tuvimos la oportunidad de trabajar con los mejores, como briólogos, likenólogos, porque hay que ser súper específicos para saber de esto, para estudiar esto, y eso también fue muy bien recibido por ellos, o sea, como a pesar de lo lejos que estamos, en general de dónde pasan cosas, muchas cosas, aquí también pasan muchas cosas, y tener la oportunidad de estar con Reynaldo, Juan, que fueron los expertos con Tamara, con Javier, para ellos también fue una gran oportunidad, en la parte virtual, y después estar con ellos aquí, en terreno, es otra cosa aprender ahí in situ, así que no, ellos en general, fue muy bien evaluado y recibido el proyecto por parte de ellos. Tenemos ahí el compromiso, nosotros, este es piloto, como es un piloto, y lo hicimos en el Parque Nacional Keulá, acá tenemos representados los microhabitantes del bosque siempre verde principalmente, para nosotros sería ideal poder ahora representar, no sé, el bosque caucifolio, por ejemplo, las especies de estepa, de modo que el guía, independiente de dónde pueda ser una guiada, tenga también información de esas otras especies, entonces ahí también es un compromiso que nos gusta, que tenemos en el fondo con ellos, de poder seguir nutriéndolos de información, como seguir capacitándolos, para que esto, digamos, no se pierda, esto también es como el inglés, si uno deja como de hacer, de leer, como que te vas a ir olvidando. Pero ya tenemos muchos guías de los que participaron, y de los que se certificaron, que ya están aplicando este tipo de turismo, ya lo están ofreciendo, están trabajando, se han implementado, ellos han comprado sus propias lupas, nosotros al finalizar, o sea, ahora cuando se certificaron, les entregamos un kit, con todo lo que ellos necesitan, para poder hacer una guiada de al menos siete personas, pero ya habían muchos que ya habían comprado, y se han implementado ellos, para poder hacer este tipo de guiadas. Tenemos especies únicas, y sin duda, el turista está bastante informado, y día a día nos consultan, ellos, para contarte un poco, Viviana, estoy en la oficina de información turística, en la oficina donde yo trabajo, físicamente en la oficina de información turística, y acá muchas veces llegan turistas, justamente preguntando, sobre este tipo de turismo, ya están un poco, que quieren venir a conocer un poco más, sobre el destino de Patagonia, y todas las bondades, en el fondo que tenemos, y sin duda este proyecto, como se dice por ahí, me voy a salir un poquito, nos huele a la cabeza, vemos imágenes, y vemos muchas, uno puede decir plantas, puede decir hongos, pero no sabe lo técnico, y eso es interesante para nuestro turista, tenemos una consulta, por redes sociales, dicen, ¿dónde pueden encontrar la guía de campo? Bueno, la guía de campo, está disponible, por ahora, si se meten, nos siguen por redes sociales, el bloque con lupa, ahí van a poder encontrar, la guía de campo, en el link de la guía, está el link de descarga, es de descarga gratuita, también prontamente, va a estar alojada, en la página de Sernatur también, de Sernatur Aysen, así que, ahí la pueden descargar. Y, correcto, vamos a dejarla también, para quienes están conectados, por vía Zoom, vamos a dejar el link también de descarga, y en esta misma, publicación de, de Facebook, igual lo vamos a, a dejar ahí. En relación, bueno, la otra cosa que hay, es que si va a haber una nueva certificación, es que están pensando en tener una nueva certificación, si es que en algún momento, se va a poder hacer. Sí, bueno, claro, no, lo estamos pensando, y tenemos todas las ganas, lo queremos hacer, pero, por ahora, bueno, el proyecto, ya finalizó, nosotros estamos buscando, cómo, seguir, proyectando, este, este proyecto, justamente, han salido varias, ideas ya, así que, yo creo que sin duda, el proyecto va a seguir, así que, esperamos poder tener, una nueva versión, o sea, está toda la intención, de poder hacerlo. Viviana, no sé si se abordó tan en general, no lo diría en general, pero, ¿por qué nace este proyecto? ¿Cuál es el objetivo final, el objetivo macro, de este proyecto? Sí, bueno, nosotros, en nuestro quehacer, digamos, acá, en la universidad, este, el equipo de profesionales, que está, detrás de, de este proyecto, todos estamos muy ligados, como, a la conservación, también, a la ecología, entonces, siempre estamos buscando, estábamos buscando, cómo, cómo entregar, además, les dije, también trabajo en el proyecto Explora, entonces, cómo, dábamos a conocer estas temáticas a los docentes, entonces, por ahí, llegamos a una chica, que es Jeanette, que ella, y también trabajó, fue parte del proyecto, trabajó todo lo que era ecoturismo, y ética ambiental, ella, no, la trajimos acá en la región, una capacitación para docentes, y nos contó que había trabajado en Humora, que es en lo que se inspira, digamos, este proyecto, y ahí, ella nos contó, a nosotros nos pareció, una idea genial, también descubrimos, ahí, a través de la lupa, un micromundo, así que ahí, le fuimos dando, dando forma a esto, y vimos la posibilidad de implementar, lo que ellos habían hecho acá, acá en la región, con las, particularidades, incluyendo como nuestras particularidades, propias de nuestro territorio. Muy buen proyecto, realmente, desde ayer que estábamos conversando, yo lo había, habíamos visto, lo que tiene que ver, cierto, con la publicación, y el lanzamiento de esta guía, lo que hicieron, la actividad que tuvieron, a propósito, con nuestro director regional, Patricio Bastías, hace un par de semanas atrás, y realmente, un proyecto bastante fuerte, aquí voy con la segunda, segunda pregunta, el aporte cultural y social, yo creo que está más que claro, Viviana, pero cuál es el aporte, de verlo un puntito más allá, digamos, al área del patrimonio. Sí, bueno, el primer, digamos, aporte, y que uno rápidamente, o sea, el principal aporte, creo yo, es que le entregamos a los guías, a los guías que finalizarán todo el proceso, realmente, una herramienta, para que ellos puedan, diversificar la oferta que entrega, incluso, no solamente, que ellos puedan hacer un producto, netamente, de observación de bosque con lupa, sino que también complementar las actividades que ya ellos hacen, no sé, por ejemplo, teníamos guías que ellos traen a pescadores, a la región, entonces tenía ellos que, a veces las familias quedaban ahí, como que no hacían nada, mientras esperaban que pescaran, el papá pescara, los hijos, las señoras quedaban ahí, entonces, él rápidamente armó, como una oferta, para que las personas que estaban ahí esperando al pescador, pudieran hacer otro tipo de actividad, incluso, se complementa muy bien con, por ejemplo, también la pesca, porque ellos pudieron conocer de los macroinvertebrados, como los bichitos que usan para las moscas, que usan para pescar, sus hábitos, así que, entregamos mucha información, que ellos pueden complementar muy bien, con las actividades que ya hacen, y también, un nuevo producto, y además, otro aporte, muy importante también del proyecto, es el dar a conocer, y poner en valor, estas especies, que te decía, o sea, estas especies de verdad, sustentan la vida, tenemos como una conexión vital, con ellos, si ellos no están, nosotros tampoco, y eso nosotros, desde nuestra mirada, muy de, de ser humano, antropocentrista, no lo vemos, es como que, si no lo podemos vender, o no se come, no sirve, básicamente, entonces, ellos realmente, hacen un tremendo trabajo, son, no sé, reservorios de agua, filtran, son indicadores de contaminación, reincorporan materia orgánica, al medio, entonces, de verdad, que tienen un rol fundamental, son especies, que son muy frágiles también, hay muy poco desconocimiento, respecto a estas especies, o sea, en el muestreo que hicimos, por ejemplo, con el vikenólogo, vi una especie, que solo se había reportado, no sé, en la quinta región, por ejemplo, solo se había visto una vez, y la vio acá, y la vio en un, en un palo, del, del sector de camping, que además se estaba cayendo, por ejemplo, entonces, la especie probablemente, en algún momento, iba a desaparecer, entonces, de verdad, que, hay mucho desconocimiento, entonces, el, el aporte, al levantamiento, de las especies, saber que en esos 400 metros, habían más de 200 especies, entre líquenes y briófitos, o sea, es un tremendo también, aporte para el conocimiento, para la biodiversidad, que hay acá en la región. Es un tema súper importante, lo que tiene que ver con la, está muy ligado justamente, a la pesca con mosca, la pesca con mosca, muy ligada, a los pequeños seres, a el río, el río entrega mucho, y el río, uno lo puede leer, de muchas formas, muy, muy interesante, Viviana, bueno, comentarte un poco, y también quiero irme, a los comentarios, de redes sociales, que la verdad, maravilloso proyecto, nos dice ahí, Melissa, Celeste, felicidades, por la iniciativa, un proyecto maravilloso, y muy necesario, para conocer y acercarnos, a la biodiversidad local, en busca de promover, su cuidado, y conservación. Gracias Viviana, por la presentación, Patricia, su mail, lo vamos a dejar, su mail Viviana, si buscas también, bueno, viviana.pizarro, arroba, uh, 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 cdlb, este equipo es conmigo. Está fácil, está fácil. Sí, ahí nos pueden contactar, o a través de las redes, del proyecto, o a mí directamente, también a mi correo, por las consultas que quieran, lamentablemente, tenemos muy pocas guías de campo, porque, como el proyecto involucraba también otras cosas, no fue mucho lo que pudimos imprimir de ejemplar, y estaban destinados principalmente a los guías que participaron, pero, eh, ahí tenemos algunas guías que prontamente vamos a hacer, también como una actividad masiva, para que aquellos guías que quieran tener, eh, una copia, eh, también estén atentos ahí, a, a cuándo va a ser esa actividad, y vamos a poder entregar algunos ejemplos. Y sin duda, Viviana, vamos a tener altas descargas, que creo, de esta, de esta guía, acá también ya, nosotros la vamos a, a adoptar, como nuestra, porque es parte de la oferta turística, eh, y no me queda nada más que, poder, de qué otra forma crees tú, podemos seguir perpetuando esto, eh, cómo pueden nuevamente llegar a ti, de qué forma pueden contactarte, porque vamos a tener muchas consultas al respecto, y mucha gente quizás se va a querer sumar también a esta continuidad del proyecto, para potenciar y perpetuar esto. Sí, bueno, nosotros, como te contaba, lo que nosotros queremos es poder levantar esta información, y habilitar incluso senderos de uso público en distintas, eh, en otros lugares de la región. Para nosotros tener representada el bosque de Gus y Folio y la estepa, sería lo ideal. Y también, como te decía, habilitar espacios como de uso público, no sé, líquenes y briófitos encontramos en todos lados, hongos también, si ustedes se fijan ahora en los, en sus cercos, en sus murallas, en el palo de la leña, que todos los días metemos a la combustión. Entonces, hay muchos lugares en donde podemos hacer este tipo de turismo, así que, también por ahí estamos pensando poder hacer, eh, algún, eh, algún city tour, digamos, de turismo con lupa, que también los colegios lo puedan aprovechar, los profesores, porque, de verdad, uno cuando, eh, cambia la mirada, cambia el foco, descubres un, un micromundo, de diversidad de colores, formas, o sea, es un mundo por estudiar. Así que, eh, esas son como las, las proyecciones que tenemos por ahora, en lo que queremos, eh, seguir avanzando, y quienes, por supuesto, nos, nos quieran, eh, contactar, como les decía, está el, las redes sociales, el Instagram del proyecto, que nosotros lo vamos a seguir, eh, va a seguir teniendo movimiento, siempre estamos también subiendo, eh, información de las especies, más allá de lo que pasa en el proyecto, también como subimos información de las especies, eh, para seguir dando a conocer, como este micromundo. Súper, un buen dato, Viviana, que acabas de dar, con respecto a que suben información, ¿cierto? Y que todos quienes nos están viendo, y quienes tengan dudas, ¿cierto? al respecto, puedan ir, eh, visualizando, estamos en la era digital, y están dándole el clavo, ¿cierto? con compartir esta, esta información, te agradecemos, te contamos, que nos están viendo, todo Chile, nos acaba de llegar, en la, en la, en Facebook, una felicitación, excelente proyecto, muchas gracias, saludos desde el Robles. Ah, un saludo a toda la gente ahí que, que está viendo, y los invitamos a descargar la guía, a conocer los microbosques, en todo Chile hay microbosques, incluso en el desierto, así que, ahí la invitación es a que se encanten, con esta diversidad, eh, que tenemos, tenemos a nuestros pies, tenemos, al frente de nuestra vista, solo que nos falta cambiar ahí, cambiar el foco. Y como tú decías, en todas partes, y sobre todo, los niños también, hoy en día, son muy, muy curiosos, con respecto al, al bosque. Sí, y respecto a las estrellas que nos rodean. No, y, y, y pospandemia también es una gran oportunidad, eh, para, para reinventarse, o sea, ya, yo creo que, este turismo, así como de sol y playa, también pasó, la región de Aysén, es una región muy conocida, por sus recursos, eh, naturales, también culturales, por cierto, la gran diversidad que alberga, es como un destino prístino, entonces, eh, de verdad que es un, están como todas las oportunidades, para poder, eh, diversificar la oferta de turismo, o sea, este es un tipo de turismo, que es no masivo, es de bajo impacto, tú, nosotros, no sé, podemos estar en una hora, fácilmente, y ni siquiera haber recorrido un metro, con todo lo que tú vas observando, y descubriendo, y conociendo, entonces, eh, es de muy bajo impacto, muy contemplativo, para todo tipo de personas, por ejemplo, los guardaparques de la Reserva Coyay, que nos decían que ellos, las personas que tienen reducción de movilidad, o que andan en silla de ruedas, no pueden andar tanto tiempo, o subir el bosque, pero tienes un micro bosque aquí al lado, entonces, ellos, para ellos también fue una gran herramienta, y ellos ya también lo implementan, y lo utilizan con las personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, entonces, es un tipo de turismo, para todas las personas, y, post pandemia, en donde la gente ya, eh, está pensando, tienen además, otra disposición, hacia los recursos naturales, hacia la, hacia la naturaleza, como que, el, esta mirada antropocentrista, ya está cambiando un poco, así como que, no somos, solo nosotros, así que, está como, todas las condiciones dadas, para que, eh, los guías de turismo, se entusiasmen, y empiecen a, a, a encantar a los visitantes, con este micromundo. Las condiciones, como tú dices, del destino, son bastante, bastante especiales, está ahí, está en nuestro bosque, ni siquiera hay que salir tan lejos, para poder, observar estos, estos micro bosques, y poder tener otro, otra perspectiva, de la pandemia, justamente, nos cambió mucho, eh, cambió la forma en la que la gente hace turismo, cambió la forma en la que la gente busca su destino, no busca lugares lindos, busca, la, 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 un poco la distancia social, pero en cuanto, a, a naturaleza, así es que, están todos, todos invitados, dejamos el link de descarga, Viviana, te agradecemos un montón, la oportunidad de haber presentado, esta, eh, este proyecto, este hermoso proyecto, el cual vamos a seguir en contacto, para poder, eh, para, para poder, eh, armar algunas, otras cositas que podamos hacer con nuestros prestadores de servicio, y ahí tenemos una, una consulta, de Ignacio Espinosa, dice, hola Viviana, un gusto escucharte y saber que pensamos lo mismo, por casualidad, imparte gozadas de cursos de bosque con lupas enfocados en la región de Aysel, dice que son un turo operador regional, y quieren implementar este tipo de actividades en sus servicios, a su vez, si no pudiera recomendar dónde comprar implementos, estaríamos muy agradecidos. Buena Ignacio, recién algo comentamos, que por ahora, eh, no tenemos como una nueva versión de, de la capacitación, sin embargo, está esta guía, que es de descarga gratuita, y ahí, eh, el inicio de la guía tiene como una introducción, a todo lo que son, eh, los micro bosques, ya, que te puede ayudar, si es que tú quisieras implementar, este tipo de turismo, y respecto de los implementos, son también muy fáciles las lupas, pero si quieres me puedes escribir, ahí, podemos dejar también mi correo acá, en el, chat, ahí, me pueden escribir, y ahí, nos podemos ayudar también, como los implementos que son básicos, la guía incluso tiene como observar, por si acaso, también tiene ahí como, lo básico que necesitarías, para poder observar el micro bosque, que son las lupas, unos recipientes, la verdad, no, no se requiere de, eh, una gran inversión, digamos, para implementarse, en este tipo de turismo. Solamente las ganas, ¿cierto? Hay algunos implementos, que quizás todos tenemos en casa, que posiblemente todos tenemos a mano. Así es, así es, y bueno, nosotros como, si es que Ignacia también está interesada, contáctanos, porque muchas de las cosas que nosotros vamos a, tenemos a disposición de los guías, que se capacitaron, también las podemos compartir, con, con todos los guías, en el fondo, que quieran tener acceso a esta información. Así que, todo el material de apoyo para los guías, estos, estos como folletos, que son como los relatos resumidos, en el fondo, también los podemos compartir. Así que escríbenos nomás, de todas maneras van a estar, y por las redes, vamos a estar anunciando como su descarga gratuita. Así que ahí, todo el material, todo está disponible para todos. Está publicado ya en nuestras redes, Viviana, está publicado en el chat de esta reunión, esta presentación también queda guardada, en el Facebook de San Natura y Sena, así que todos invitados. Viviana, más que nada, darte las gracias, no sé si quieres finalizar con algo, o te despedimos inmediatamente. Bueno, agradecer a ustedes por la invitación, también agradecer a la gente ahí que, que tiene interés, que nos escuchó, que se conectó, dejar los invitados a, a maravillarse con, con este micromundo, a cambiar la mirada. Así que eso, que todos se encanten, así como nos encantamos nosotros, con esta belleza, esta micro belleza.